¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 5 de la temporada 2 de Valheim, gente. Bueno, no quiero adelantar mucho del episodio, solo os digo que en este episodio nos vamos a centrar en construir diferentes cositas. Ya sabéis que en el episodio anterior hicimos trucos, hicimos trampillas y demás vainas. En este vamos a hacernos nuestra zona útil, con casa de piedra, con una zona especial para cocinar, etc. De más movidas, no quiero adelantaros mucho más. Vamos a tener algunos troleillos también, va a haber algunas cositas nuevas, vamos a ver cosillas nuevas en este episodio, recetas y demás. Y nada, no quiero adelantaros mucho más del episodio, lo que sí os digo es que tengo canal de Twitch y lo tenéis como siempre y de costumbre abajo en la descripción. Y poco más, people, Valheim, episodio 5 de la temporada 2, espero que os guste. Otro despertar más en tierras nórdicas con la pesadilla que acabo de tener. Oh, Dios mío, qué pesadilla, he soñado que moría Pumba, Pumba, ¿estás bien, amigo? Pumba te quiere, yo me alegro, Pumba. Está aquí Pumba vivo de nuevo, está vivo Pumba. Diréis, ¿cómo? Le he resucitado. Y mirad, ha desaparecido la casa, fue toda una pesadilla. Fue una pesadilla de Farid, pobrecillo, está traumatizado ya. Fue una pesadilla de este pobre hombre. Diréis, ¿cómo puede ser? La verdad que no me convenció. Por un lado, no me convenció la casa, se caía por todos los lados, eso para empezar. Y segundo, lo hacía con trampas, con trucos. Y tampoco te creas que me convenció del todo, la verdad. Y he dicho, pues mira, ha sido una pesadilla de Farid y fuera. Y hoy lo hacemos de legales. Hoy voy a hacer otra movida, tengo planeado una movida. Y es, básicamente, el terreno este que tengo preparado, voy a aprovechar y lo voy a rodear todo de vallas de madera. De estas, de las gordas. Y luego, y luego veréis cómo quiero repartir por dentro las cosas. Pero primero, vamos a alisar esto un poco más y vamos a ir poniendo las vallas gordotas. Eso me lo tengo que estudiar yo, porque eso... A mí esas cosas no se me dan muy bien, señor. ¿What the fuck? ¿He visto a alguien andar por allí? ¿He visto a uno andar por aquí? ¿Qué cojones? ¿What? ¿Es mi mente enferma? ¿No la habéis visto a uno que pasaba para acá? ¿Qué cojones? Eso me lo tengo que estudiar yo, porque eso... A mí esas cosas no se me dan muy bien, señor. Ya que alguno se pone por aquí, pues le cojo y le hago... ¿Habéis visto eso, no? ¿Habéis visto esa epicidad? ¿Qué queréis? ¿Que la repita? Uf, hijo de puta. ¿Habéis visto esa epicidad? ¿La habéis visto? La tenéis que haber visto. No me digáis que no, porque me estaríais mintiendo, la verdad. No se ha visto nada en el clip. Estás enfermo. ¿Cómo? Del que dices ver algo moverse, ¿no? ¿No se ha visto un gris sucio andar hacia la derecha, no? Joder, tío, te juro. Que me ha parecido ver un gris sucio de los chamanes andando. Te lo juro, ¿eh? Mi mente ha visto un gris sucio ahí andando. Digo, ahí va. ¿Y este qué hace ahí? ¿Y este qué hace ahí? Que me ha visto un gris sucio de los chamanes andando. Pues será mi mente enferma. Me estoy quedando mal ya. Es que a ver. No me lo tengáis en cuenta, por favor. Yo creo que esto va a ser bastante más factible. La casa va a ser algo más pequeña. Pero voy a tener aquí, en este lado, quisiera hacer algo de... Como dedicado a cocinar, nada más. Hacha de hierro. Elaborar. Ahora hago así. Hago... Y el hacha de bronce ya la puedo guardar. ¡Ahí! Vale, cerrado. Ahora son dos, cuatro, seis, ocho. ¡Pam, pam! Y aquí ponemos puertacas. Y... Y ahí. Y ahora solo quedaría, pues, aplanar todo esto del centro. De momento. Se envuelve el olor fétido del pantano. ¡No! ¡Cabrones! ¡Ya me queréis matar a Pumba otra vez! ¡Hijos de la grandísima puta! ¿Dónde están? ¿Están? Aquí, aquí vienen. No vayáis a casa, eh. Dejad a Pumba en paz y tened la pelea contra mí, pedazos de mierdas. A ver los huevos que tenéis ahora, a ver. Oh, estoy sin alimentar. ¡Oh! Fatal. Fatal, fatal. Que me habéis pillado sin alimentar. Y no quiero ir a mi casa, cabrones. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de perra! No quiero que os acerquéis a Pumba, eh. ¡Hala! Espérate que van, eh. Que van. Que van, que van. Va a morir Pumba, eh. Va a morir. Pero corre, lo que tarda en cargar, tío. Pumba ha muerto. Delante de mi cara, además. Y yo voy a morir también. Tío, es que no es normal, tronco. No me jodas. Me habéis vuelto a matar a Pumba. Perros, cabrones, hijos de la gran puta. Menudo mierda. Dale. Ahí. Aquí hay más. Joder. Joder, como me la he parado, eh. ¡Hala! Y me mata otra vez. Mira la carne de mi pobre Pumba. No, pero ¿dónde vas? Se ha ido el mierdecilla que quedaba. Se ha pirado. Mira. ¡Hichosos los ojos! A ver, ¿qué cojones quieres? Los monstruos se dirán tu campamento de vez en cuando. Ya, ya. Lo sé, lo sé. Lo sé. Diréis... ¿Qué haces? ¡Cállate! Va a empezar. Mira. Aquí, por ejemplo. Uno. Ahí va. Que tengo que poner el cortapollas. Es verdad. Digo, el cortapiedra. Espérate. Voy a por él. Mi idea es. Tengo todo esto cubierto ya de vallas. Aquí voy a hacer esta casa. Luego le haré un caminito desde la puerta. ¡Pum! Hasta esa. Y por aquí fuera. Quizá por esta zona. A lo mejor. En este lado. Quisiera poner todo lo que haya de cocina. Como hay cosas nuevas y tal. Ponerlo todo en este mismo apartado. Luego por aquí. Quizá los hornos. Temas de fundición. ¿Sabes? Y luego por aquí. Pues quizás. Aparte de los hornos. ¿Qué más puedo hacer? Un huerto. Puedo poner aquí un huerto. Con las abejas. Los diferentes tipos de plantaciones. Y demás. ¿Sabes? ¿Qué te parece? La idea. Ahí. Vale. Ya tengo lo que es la base. Y ahí. Vale. Un lado. Hecho. Ahora falta este de aquí. Así. ¡Oh! Me gusta. Me gusta. Me está gustando la movida. ¡Ay! 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 ¡Socorro! Ven, ven. Ven. Sígueme. 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 Ven. Sígueme, Pumbados. Ven. Pasá. Pasá. Pasá para acá. Vení. Vení. Bienvenido, ¿eh? Esta va a ser tu humilde morada. Alas. Ahí te quedas. Espérate. Que te voy a buscar unas setas y unas cosas. Anda. ¡Hombre! ¡Otro! Vení, vení. Baja, baja. Vení, vení. Vení, guacho. Vení. Vení, andate. ¡Ah! Que se ha escapado por aquí detrás. Ven, anda, ven. Esto es para ti. ¡Hala! Hínchate. Bózatela. Corre. ¡Ojo que tengo! Son 150, 180, 198, 198 de hierro, ¿eh? Más otros 60. No está mal. Ya me lo llevo para allá. Venga, corre, corre un jabalí. Este, este. Tú, ven. Tú, capullo. Vení, vení. Vení, corre, vení. Vení, anda. Seguime, seguime. Los dos jabalís que se quieren mucho. ¿Ah? La puerta abierta. Me ha escapado. Me ha escapado, ¿verdad? Me ha escapado. Soy gilipollas. Me dejo la puerta abierta, tío. Es que solo se me ocurre a mí, ¿sabes? Y otro... Ahí. ¡Mírale! ¿Dónde está? ¡Le he visto! ¡Espera! ¡Oh! ¡Qué hostia! No seas remolón. Ven. Ven. Eh. Eh, eh, eh. Ven. Que te he traído un colega. Eh, es listo, ¿eh? ¿Sabe que le quiero encerrar? Venid los dos para acá adentro. Venid. Tú no hace falta que entres. Vale. En cuanto os despistéis un poco, hago así la 314 y os cierro. Y tú mueres, pues listo. Mira. Lo único que mira es esta ventana donde va. Lo que decía antes, arcano. Que la vista desde este lado, pues bueno. Va a ser un poco meh, la verdad. Pero bueno. No pasa nada. ¡Ah! Ah, que esto lo alimentas directamente. Que no hace falta poner aquí... hogueras. Y yo poniéndole hogueras a esto. ¡Qué cojones! Se me va la olla, eh. Se me va la olla. Bueno, va tomando forma, la verdad. O sea... Queda el techo, que es lo más coñazo y lo más pesado. Pero va tomando forma, poco a poco. Y luego tengo ahí una granjita de... ¡Ah! ¡Qué hostia! ¡Acidente laboral! Me tienen que indemnizar, primo. Me he hecho un eguince, hijo de puta. Me he hecho un eguince. Mira. ¡Ah! Bueno, he estado fuera de cámaras. Mira. He estado fuera de cámaras terminando de construir la... La casa de piedra. El problema es que ya habéis visto que ahí arriba hay un agujero. Así que habrá que subirse al tejado y a ver si lo arreglo. He estado completando básicamente el tejado. También tenía pendiente en las columnas. Ya está todo puesto. Salvo el agujero ese, que yo no sé por qué se hace ahí ese agujero. Todo lo demás se queda. ¡Hombre! Tenemos un jabalí domao. Y por aquí tengo otro, pero no sé si este está domao ya. No, este todavía no. Bueno, bueno. Vale, déjale. Déjale al chaval. Vale. Tenemos la casa de piedra hecha. Hemos estado completando movidas fuera de cámaras. Y ahora pues sería decorar esto. Ponerle aquí una mesa que le quiero poner central. Y no sé si dejar aquí las mesas estas de trabajo. Quizás sí. Yo creo que voy a poner... Mira. Para que os hagáis una idea. Voy a poner la forja. La vamos a poner aquí. La forja va a ir aquí. Así que me quede lo más centrada posible. Ahí la forja. Vale. Siguiente objetivo quizás sería empezar a hacer en esta esquinita el tema de la cocina. Que lo voy a hacer ahí. Voy a juntar todo lo de la cocina ahí. Lo que no sé si hacer aquí los cofres. En esta misma zona. Es decir. Sería coger y hacer aquí así. Y estos cofres ir poniendo aquí. Quizás pondría una fila hasta aquí. O sea que... Mira por madera noble. Y voy a traerme hierro también. Y vamos haciendo cofres para ir haciendo la mudanza. Y ahí. Vale. Abajo a la derecha voy a guardar la madera. Toda la madera. Aquí. Mira. Madera acá. Ahí de momento. Aquí piedra. Tengo que hacer el puerto también. En un puerto italiano. Al pie de las montañas. Y ve nuestro amigo el marco. Y así luego no me hago líos. Ah. Ya sois los dos coleguitas. Hola. Anda. Qué monos. Muy bien. Muy bien. Tardas en talarlo. Pero te da bastante más madera. ¡Ay! ¡A tomar por culo! Espectacular. ¡Hala! Estos son semillas de este árbol. Bellotas. Ah. Que se planta con bellotas. ¡Ah! Eso no lo había visto nunca. Aquí hay bellotas y todo. Pero ¿qué haces? Y... ¡Ay! Perfecto. Este va a ser Pumba. No sé por qué. Este tiene más pinta de llamarse Pumba. ¡Hala! Bueno. Espérate que te lo pongo al revés, amigo. Un segundo. Pumba. ¡Hala! Y a este otro. A ver si el chat te pone un nombre. Y te... Y te bautizamos. Como un apartado aquí especial. Llámese que... Pues una cocina. Como su propio nombre indica. Y poner ahí todo. Todo lo que sea de cocinar. Todo meterlo ahí. De hecho, dame unos de madera de estos. Tengo que hacer eso. Esto. Que creo que esto va... Mira. Un especiero. Hay que poner como un techito. ¡Uf! Uno ahí. Y otro ahí. Y otro ahí. Diréis. ¿Dos por qué? Pues dos. Básicamente porque... Mientras se fermenta lo de uno. Puedo dejar fermentando otra cosa más. Y así aprovecho el tiempo. ¿Sabes? Vale. Eso por ahí. Tengo que poner... Estación de cocina de hierro. ¡Hostia! Para esto igual hay que ponerle hasta una chimenea. Ahí. ¿Funcionará o no funcionará? Ah, pues sí. ¿Qué diferencia hay entre una cocina y otra? Es lo mismo. ¿Pero qué diferencia hay entre esta cocina y la normal? No lo entiendo. Ponte aquí. El caldero. Farí. Ahí. Me sirve. Lo único... Que hay que hacerle sí o sí una chimenea a esto. ¡Ah! Me quemo. Me abrazo, cabrones. Me muero. ¡Ah! Me muero por fueguito. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Tengo que meditarlo bien, ¿eh? Tengo que meditarlo bien. ¡Ojo! Espérate, espérate. Que vienen los hijos de puta. Corre, ¿dónde tengo mis cosas? Creo que han matado a un jabalí, ¿verdad? A ver. ¡No! ¿Se lo ha cargado? No duran vivos los jabalís conmigo, ¿eh? Ni yo tampoco. ¡Me cago en sus muertos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué os pasa? A ver. A ver. Mira, 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 mira. ¡Hala, what the fuck! ¡Hala, qué injusto, ¿eh? ¡Pero pedazo de mierdas! Me estoy enfadando mucho, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Perfecto, perfecto! ¡Perfecto, cabrones! ¡Uno menos! ¡Le hago parry y me mata! ¡Se ha ido! ¡Y se va! ¡Y se va al asqueroso! ¡Joder, la grandísima puta! ¡Es los jabalís muertos! ¡Ya es que ni me afecta cuando los matan! ¡Si es que ya me he acostumbrado y todo! ¡Es que ya me he acostumbrado y todo! ¡Me muero, pero tú también! ¡Me muero, pero tú también! ¡Pero ven! ¡Ven! Perdonad por los golpes, ¿eh, chicos? Pero es que me han puesto... ¡Buah! No os podéis hacer una idea como me han puesto en un momento. De mala hostia. ¡Ay, qué susto me ha dado! ¡Ay! ¡Fíjate! Todo roto. Todo destrozado. Así acabó mi casa después de la guerra. La pobre. Oye, ¿y el barco? No tenía yo aquí mi barco. Me estoy cabreando... ¡Oh! No os hacéis una idea. Voy a guardar. Aquí abajo, carne. ¡Ahí! Me sirve. Sopa negra, salchichas, batilodo. Cocido de nabos. ¡Oh, Dios mío! Habemos nuevas recetas, por fin. Ya estaba bien. A ver... Sopa negra, bolsa de sangre, miel y nabos. Se da 50 de salud y 17 de vigor. ¡Qué bueno! ¿Qué más? Salchichas. 55 de salud y 18 de vigor. Y batilodo. 50 de vigor y 16 de salud. Flipas, ¿eh? ¿Qué cojones se acaba de romper? ¿Por qué se ha roto un trozo de techo de repente? Están en mi contra hoy. Si es que... ¿Y esto se ha apagado? ¿Pero por qué? Me sirve. De momento. Luego meteremos aquí el horno nuevo. Y iremos haciendo diferentes cositas. Sopa negra. Es nueva. Elaborar. Salchichas. Elaborar. Batilodo. Elaborar. No me deja. Inventario lleno. Ah, bueno, claro. Claro, coño. Estoy gilipollas. Eh, batilodo. Elaborar. A ver. Malta resistencia al frío. ¿Es esta? Sí. Necesito ojos de gris sucio. Pues espérate. Resistencia al frío. Resistencia al veneno. Ah, me falta carbón. Ahora lo hago. Demasiado a la vista. ¿Cómo que demasiado a la vista? ¿Cómo que demasiado a la vista? ¿Qué dices? O sea, que tengo que ponerle un tejado al suelo. Este que tengo aquí. No me vale. A ver ahora. Oli. Ese suelo no hace efecto techo. Ah. Sí, efectivamente. Ahora sí me deja. Bueno. Malta resistencia al frío. No. Quiero hacer la del veneno. Me faltan colas de Nixe. A ver. Vamos a hacer una resistencia al veneno. Ahí. Que se vaya procesando. ¿Qué más? Sopa negra. Voy a hacer alguna más. Voy a hacer como tres o cuatro más. Así. Vale. Patilodo. Venga. Dámelo. Y otro más. ¿Qué más me gustaría hacer? Cocido de nabos, tío. Carne tal cual. Y si hago alguna malta más. Espérate. Ahora. ¿Dónde ponemos el huerto? ¿Dónde os gusta? ¿Aquí delante? O sea. ¿Lo ponemos de aquí para acá? Hasta. Yo que sé. Hasta aquí. No. No, claro. Porque me va a pillar en todo el medio de la entrada. A ver. El carrito este me tiene hasta la picha. Llévatelo de aquí a tomar por culo, hombre. Bueno. Quizá debería primero poner césped. Todo esto lleno de césped. Un poco raro. La verdad. Por lo menos tenemos césped aquí. Queda un poco más organizado. El huerto lo suyo es que estuviera aquí pegado a la esta de cocinar. Sería lo suyo. Duermen, duermen, duermen y duermen. Ole vuestros huevos. Espérate que voy a plantar aquí semillacas de cosas. Ahí de momento tenemos huerto. Tenemos abejitas. Y la zona de cocinar. No está mal. Ahora faltaría pensar para los hornos. Que igual los pongo aquí a este lado. Los pongo aquí. Ahí. Esto está como muy oculto, ¿a que sí? Creo que está como demasiado oculto, pero bueno. Luego hay una cama más grande, pero bueno. Y dos. Conectado. Ah, conectado el uno con el otro. Jun, qué grande. Con esto. Aquí. Piedra de afilar. Vale. Ahí, pegaica, pegaica. Ponlos tal que ahí, por ejemplo. Pónselo aquí. Me sirve. Ah, y tengo que hacer esto también. Cadena y piel de ciervo. A ver. Hay que pegarlo a la forja. Hay que ponérselo así. Para que lo coja, ¿no? Y... Así. Me sirve. Ahí. Forja de nivel 7. No está mal, ¿no? Voy a dejar ahí, de momento. Que esté al lado de la piedra de afilar. Aunque tengo esto muy despejado, ¿eh? O sea, aquí no hay nada, la verdad. Aquí no sé. Ya veré lo que pongo. Todas las mesas están bastante juntas. Y la otra mesa... Esta estaría guay. Porque fíjate qué mesa, tío. Quedaría aquí de puta madre. Pero... Pero hasta que no tenga la brea esa... Olvídate, claro. Malta muy saludable. Elaborar. Vale. Ahora quería hacer la... La muy vigorizante no me la ofrece todavía. La sabrosa. Bueno. Pues tenemos la mudanza hecha. Hemos traído aquí todo. Tenemos este casoplón de piedra. Que yo creo que al final ha sido exagerado. Pero bueno. Por ahí las abejas. Por ahí he puesto el tema de... De los cultivos. Que incluso podría quitar este caminito que he dejado aquí en medio. Pero bueno. Allí todo el tema de cocina y demás. Y bueno. Sería cuestión de... Pues luego el molino. El altorno hay que ponerlo por ahí también. En fin. Luego diferentes cosillas que ya veremos cómo las vamos repartiendo. Más o menos yo creo que lo he hecho como quería. De hecho voy a poner aquí esto. Que se me olvida. A ver. ¿Puedes? Ahí. Casa. Y esta. Fuera. Así. Hay que hacer también un puerto. Pero eso ya lo haremos. De momento con esto estoy contento. No. No está nada mal. La verdad. Lo dejamos así... Zanjado el asunto. Vale. Estamos de vuelta. Con el amigo Farid. Bueno. A ver quién se da cuenta. Pero hay un pequeñito cambio en la base. O sea. He hecho una pequeña reforma. A ver quién se da cuenta. No voy a deciros nada. Para ver quién la adivina. Pero hay un pequeño cambio aquí. Para que lo tengáis en cuenta. Y luego. Bueno. No lo vais a ver. Pero mira. Ta 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 ta. Un montón de madera noble. También he cogido algo de madera normal. Eh. ¿Qué más? Pues creo que básicamente eso. Tengo hierro aquí para parar un tren. Habrá que mejorar la maza. La maza la voy a mejorar. Eso lo tengo muy claro. Va a ser primordial. Vale. Esto está todo igual. Más o menos. Tal. No sé qué. No sé cuánto. Todo por aquí más o menos igual. Aquí tengo herramientas y demás vainas. Aquí he hecho un pequeño cambio también. Y es que a esta chimenea le he puesto tejado. Porque si no. Se apaga con la lluvia. Si hay que ponerle un tejado. No nos quedan más cojones. De hecho igual esto. En algún momento lo cubro entero. Pero hago aquí como una mini choza. Solamente para. Para el tema cocina y demás. Ah mira. Esto tenía aquí dos maltas haciéndose. Pues dámelas ya. Las pocionacas. Hidromiel y demás. Aquí igual pongo otros dos cofres. Para guardar las. Las pociones y demás vainas. De hecho voy a guardarlas de frío. Bueno voy a guardar las dos. Porque hay que encontrar a moquete. Hasta que no encuentre a moquete. Vale. Tengo aquí una malta muy saludable. Y que podría yo hacer para tener. Quizá podría hacer otra malta muy saludable. Para dejarla. Dejar dos. Y así que nos den el doble de pociones. Para tenerlas preparadas. Para cuando las necesitemos. Así que yo creo que voy a hacer eso. Voy a hacer otra malta muy saludable de estas. Y poco más gente. Ya habéis visto. Tenemos casa de piedra. Zona de cocina. Zona de hornos. Nuestro huertecito. Pim 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 pam. Y demás historias. Ya por lo menos. Nos hemos quitado esto de en medio. Que han sido unas cuantas horas. Ya os puedo adelantar. Que han sido unas cuantas horas de trabajo. Pero bueno. Finalmente nos ha quedado bastante guapo. La verdad. Y ya podemos estar preparados. Para ir a por el siguiente objetivo. Que me imagino que sabéis de lo que hablo. Pero bueno. De momento. Hasta aquí gente. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más cositas. Por el canal. Tenéis abajo en la descripción. Como siempre de costumbre. Mi canal de Twitch. Y poco más. Gente. Ya sabéis. Cuidaos en la carretera. Como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavaletes. Cuguitas.